¿Eres usuario de Blender? En este video efectuaremos una comparativa de rendimiento entre los Ryzen 7000 y los Intel Core de décima tercera generación. Blender necesita una combinación de rendimiento de un solo núcleo y de varios núcleos según la tarea específica. Por lo general, el modelado, la animación y ciertas simulaciones de física requieren pocos núcleos son rápidos. Por el contrario, el renderizado, los simuladores fluidos y algunos complementos funcionan mejor con más núcleos. Cada vez más, los usuarios de Blender se están moviendo hacia el procesamiento de GPU debido a su velocidad significativa a las GPU modernas. Todavía podemos usar estos puntos de referencia de renderizado para extrapolar el rendimiento en otras áreas. El Intel Core i9-13900K hizo grandes avances y se acercó al Ryzen 9 7950X, la actual CPU más potente en el segmento de escritorio. Sin embargo, la CPU AMD cuesta alrededor de 100 dólares más que la 13900K. Hablando de valores MSRP, porque los Ryzen 7000 han ido bajando sus precios y podemos ver un ejemplo en Amazon, del precio actual en oferta el cual es de 679 dólares. El 13900K, en una comparación directa con el Ryzen 9 7950X, tiene una ventaja en lo que respecta a núcleos e hilos, con 24 núcleos y 32 hilos en comparación con 12 para el 7900K. Esto le permite a Intel llegar a un puntaje de 22% más alto que el Ryzen 9 7950X. Pasando las partes de gama baja, el liderazgo de Intel sigue creciendo. Esto dice mucho sobre el rendimiento de los procesadores de Intel y el increíble valor que ofrecen. El nuevo Intel i7-13700K es un impresionante 59% más rápido que el Ryzen 7 7700X. Mientras tanto, el Intel i5-13600K es un 63% más rápido que el Ryzen 5 7600X. Así que si eres un usuario profesional de este software, esta comparación puede servirte de guía para elegir entre los Intel de décima tercera generación o los Ryzen 7000. Sabiendo que por el lado de Intel puedes economizar en componentes, si es que tienes ya una motherboard compatible o si tienes que comprar una nueva, elegir una que soporte memoria RAM DDR4 y así ahorrar en este apartado. Y por el lado de AMD, si te vas por los Ryzen 7000, tendrás que gastar en todo el conjunto CPU, placa madre y memoria RAM. Pero la buena noticia es que AMD ha ido bajando los precios para ser más competitivo contra Intel. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la comparativa entre los Ryzen 7000 y los Intel Core de décima tercera generación? ¿Cuál prefieres? Déjanos tu opinión, queridos los bendiga y les dejo un video de un procesador que te puede servir para todo este próximo 2023.